Continuemos en Entre Redes, en Chicago, con este partido de la Selección Mexicana de Fútbol. ¡Qué fácil me gano la lana, qué bárbaro! ¡Hasta a mí me sorprende! ¡Bye! Oye, el mejor enlace de Hugo, porque casi no habló. No, y estoy totalmente de acuerdo que es el mejor, aparte, gracias a nuestros, bueno, a mis... Le conociste a gente ahí, seguro le conociste a Primos y cosas. Todos los que tenían ahí la banda, todo lo que da, pero a quien también reconocí, yo no sé si ustedes, se percataron que nuestro jefe Gerardo andaba ahí bailando, ¿no? ¡No, no, no! ¡No! ¿A poco andaba ahí Gerardo? ¡Claro que sí! ¡Yo olvidé! ¡No, yo no creo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es tu Gerardo? No sé si lo podamos... ¿No era el del sombrero? Yo no sabía que bailaba banda, pero ahora, mira, hasta me cae mucho mejor que le siga a la orden, ¿eh? El de los bigotes. Yo estaba como buscando a Wally, ¿no? A ver si usted encuentra a Gerardo en la imagen que está revisando la producción. ¿Ya? Que está en plena fiesta. Yo no sabía ni que bailaba. La tambora ahí. Yo no sabía que había ido. ¡Ay! A ver, venga, a ver si es cierto, Yaqui. A ver, a ver, don Gerardo. Sí, sí, sí. Se los prometo que ahí está nuestro jefe de deporte. No es cierto, Yaqui. No lo andes ahí. A ver, a ver, ahí vemos gente, vemos gente. ¿Qué? ¿Normal? ¿En cámara atrás? Esa es una chica. Eso es un... ¡Dé! ¡Ay, yo te dedico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Tienes, Yaqui? Oye, Yaqui, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La gente, el grado de embriaguez que trae Gerardo. Además, está... ¡Qué cosa tan fea, hombre! Está genial en su cara. Además, trae una camisa. Páralo ahí con la camisa. Mira, no hay camisa de mantel de la funda que comí hace ratito. Oye, a mí me... ¿Qué trae en la mano? No sé, es lo que... ¿Un chorizo, un juguete o... No, no nos trae una macana. No, son con los que aplaudes, Chagué. Con los que aplaudes, ¿no? ¿De qué es eso que hago? No, es un paraguas para la tormenta. Con eso le cobra a Hugo. Con eso le cobra a Hugo. Mira, ahí estás viendo el borrachales. ¡Ay, qué buen ojo, Yaqui! ¡Qué buen apunte! Gracias, gracias. Ahí está, ahí está. Les repito, a las 7 de la noche empieza un previo y se estarán enlazando con Gerardo. Yo creo que ya no va a estar bailando. ¡Ay, qué buena! Se estarán hablando del partido. Bailando no, pero esperemos que esté con el mismo humor de fiesta y contento hasta que... Y esperemos que así continúe al finalizar el partido de la selección. No, déjame de eso, hasta que termine el año, por favor. Sí, a ver si le dura. Lo que hago es la nota y tienes que dar razón.